¿Qué es el número de citas? Una cita como mucho a la misma hora y al intentar crear otra me da un error como este. Si yo quiero poder poner dos citas a la vez en este doctor, tendré que ir a la pestaña configuración de clínica, apartado agenda 3.0 y en los doctores, agendas profesionales, si quiero cambiar el horario de un doctor o en recursos, si quiero cambiar el número máximo de un recurso, modificarlo. Al pinchar en agendas profesionales y buscar al doctor Enrique Pizarro, puedo editarlo y cambiar el número máximo de citas a la vez. Si ponemos dos y guardamos, a la hora de ir a la agenda y actualizar pulsando el botón de recargar la página del navegador, la configuración que tenga la agenda, podré crear una cita junto a la que ya tenía porque ahora el doctor tiene dos citas simultáneas configuradas. Gracias. 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 Gracias.